La Guaracha Para gozar, para rumbear, la Guaracha no tiene comparación La Guaracha tiene un ritmo para gozar, tan alegre, pegajoso y sabroso En el mundo todos la quieren bailar, porque sienten una extraña sensación Para gozar, para rumbear, la Guaracha no tiene comparación Para gozar, para rumbear, la Guaracha no tiene comparación Eh, no, 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 no baila cuando bailo yo Vamos a Guaracha Que mira, mira, no tiene comparación Vamos a Guaracha Para gozar, para bailar, para rumbear Vamos a Guaracha Baila Guaracha Baila Guaracha No tiene comparación Vamos a Guaracha Que mira, mira como bailo yo Lechuga Baila Guaracha Baila Guaracha Baila Guaracha No tiene comparación Vamos a Guaracha Baila Guaracha No tiene comparación Vamos a Guaracha Que mira, mira no tiene comparación Vamos a Guaracha Que quien no baila cuando canto yo Vamos a Guaracha Para bailar, para gozar